La grabación que nos dice papayari gozario de esta noche para su mamá y damas para el huevo de ve si señores oye de esta noche que nos acompaña la gente de sonidos de hielos y no ya la derrubando de mis ejemplos y babosos oye de esta noche vamos a la cumbia vamos a esta cumbia cumbia vamos a bailar en grupo yeah si señores la grabación se llama sin titula en esta ocasión vamos a bailar, escúchalo y bailalo en grupo yeah uno, dos y tres guerreros yankees otra vez el esteca el bocoyó ese botellas el mamá es uno y dos el cepillo y toda la banda esa boda ese edi esa ore ese parcito con la banda hoy siempre con el montana cumbia venganse a grabación mira la imagen de tu cuerpo que cosa es el amor casi alucinado por ti todos mis dejados los infamosos siempre y toda la perra vida la frecuencia llamada en tu piel en tu piel otra vez en tu piel quiero de ti disfrutar que hacerte el amor venganse a grabación mira una mujer me encanta siempre te quiero comer de una cumbia felicidades barranero mi compañero hoy en esta noche felicidades baes 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 la banda de santa maría cumbia 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 Estoy casi alucinado por ti Es que ya no puedo Te pienso en todo momento Esto no cambia Tan en la boca de ti Voces de cumbia, mira Solito Montana Oye, de esa noche Más de cumbia En tu piel Quiero tenerme una y otra vez En tu ser Quiero de ti disfrutar Y hacerte el amor Hola chicas guapas Oye, de esa noche, mira De una vez Quiero de ti disfrutar Y hacerte el amor Guapandita la bella Que venga el sabor El estilo Progresivo En tu piel Quiero tenerme una y otra vez En tu ser Quiero de ti disfrutar Y hacerte el amor Tu mujer Cumbia Quiero comer De una vez Quiero de ti disfrutar Llegó la gente de La gente de Teco Siempre con la frecuencia Y llamarla Sonido Montana El sabor Llegar a mis hijas Los borrachos Y tochen la perra vida Sí señores Hoy en esa noche Así es la grabación Que nos dijo No más y no menos Saludamos a mi hijado El Bananas Sí señores Toda la banda De mi hijado El Bananas Todos mis hijados Los junios Hoy es de esa noche Bienvenidos a la buena música De los oídos En México Este es lo que nos dice